Bienvenidos, mi nombre es Carlos Ramírez. El día de hoy vamos a cubrir los aspectos básicos de la presentación de sus impuestos sobre la renta. Porque es cierto que puede ser estresante todos los años, especialmente si ha tenido un gran cambio en su vida durante el último año, ya que esto afectará su situación fiscal. Póngase en los cinturones, suscríbase a este canal y dele un me gusta. Quédese hasta el final de este video para que pueda entender completamente. Dicho esto, entremos en las preguntas más comunes que tenemos. ¿Qué se entiende como ingreso imponible? Muchas veces a lo largo de los años he escuchado esta pregunta y la verdad es que la respuesta no es nada complicada. Y es que a menos que esté específicamente excluido por la ley, todos los ingresos que obtiene está sujeto y debe pagar el impuesto federal. Tenga esto presente. No hay un reporte mínimo, ni siquiera un dólar. Ahora, permítame explicar más a fondo para todos. Absolutamente todos los ingresos mundiales deben reportarse en su declaración de impuestos, si usted es un residente o un ciudadano de este país. Incluso las actividades ilegales, recuerda a Alfonso Capone, aquel gángster new yorkino, Chicago, Estados Unidos. Él fue arrestado por no pagar impuestos por los intocables. El ingreso imponible incluye elementos obvios, como todos los salarios en las formas W2 y los ingresos de las formas 1099, incluso también los ingresos no declarados en formularios, como las ganancias en efectivo, notario público, de cualquier tipo de juego. Aquí, la lotería o bingo, compensación por desempleo, beneficios de jubilación, las distribuciones de los planes de retiro, incluso las distribuciones que las ha solicitado por alguna dificultad. Todas deben estar sujetas a impuestos, hasta los beneficios del Seguro Social en un determinado momento. Y todo debe declararse. También debe incluir los ingresos y los gastos de alquiler. A ver, sus ingresos por intereses, incluso si no obtiene una forma 1099-INT. Entonces, ¿quién necesita presentar la declaración de impuestos? Bueno, ciertamente las personas que ganaron más de la cantidad de deducción estándar por su estado civil cada año y que tuvieron una forma W2. Pero también las personas que ganaron más de 400 dólares en ingresos de un trabajo por cuenta propia. O cualquier persona que recibió una forma 1095-A del mercado de salud en su respectivo estado. Asimismo, las personas que retiraron dinero de un IRA, plan de jubilación, o un plan de pensión, tienen que reportarlo incluso si el contribuyente califica para un crédito reembolsable. Como un crédito, por ejemplo, el crédito del ingreso por el trabajo es reembolsable, el EITC. Es posible que deba presentar una declaración de impuestos para poder reclamarlo, incluso si tiene ingresos o retenciones de impuestos durante el año. Justo por debajo de lo requerido para la presentación. Es decir, menor que la deducción estándar. Y es que presentar una declaración de impuestos es la única manera de recuperar la retención de impuestos, el Federal Withholding, o los créditos que califica, los estímulos que no ha recibido, el CTC, el Child Tax Credit que no lo ha recibido completo. Recuerde que estos no se envían automáticamente. Usted tiene que reclamarlo en su declaración de impuestos. Ahora, ¿por qué los reembolsos de impuestos son algo bueno? ¿Y por qué deber impuestos no es necesariamente un desastre? Bueno, en este punto discutible, y no todas las personas miran y observan como yo los veo, pero creo que los reembolsos de impuestos son excelentes. ¿Son excelentes por qué? Porque usted se puede usar para ahorrar, para pagar gastos, para cualquier cosa, sus necesidades, comprarse un carro, irse de vacaciones, o ponerlo simplemente en un ahorro. Si usa el reembolso de impuestos sabiamente, será una gran ganancia para usted. Entonces, ¿cuáles son los momentos claves que podría cambiar su situación fiscal? Pues bien, los cambios importantes de su vida. Se casó, se divorció, tuvo niños. Además de los cambios de las leyes tributables que cada año están cambiando. También pueden cambiar la situación de la declaración de impuestos. A veces los cambios son buenos y a veces no tan buenos. ¿Qué quiero explicar con esto? Con cambios me refiero a que usted finalmente se casó. O se divorció, como dije anteriormente. Quedó viudo. Tiene hijos. Hacerse cargo de sus padres y mantenerlo. Entrar en la edad de jubilación. Entre otros aspectos que van a cambiar la forma de declarar y pagar. Déjeme ser claro. Cualquier cosa que pueda afectar su vida depende, afectar o puede afectar su declaración de impuestos. Si se va a casar, tiene que planificar. Por lo tanto, si no está seguro, es mejor que pregunte a su preparador de impuestos antes de hacerlo. Si se va a casar, debe planificar, debe ver qué es lo que va a pasar. La persona estaba divorciada, tiene niños, etc. ¿Qué significa este cambio en su vida? En referencia a los impuestos. O también le puede preguntar, ¿qué sucede si no presenta una declaración de impuestos? Y creo que cuando hacen esta pregunta, se refieren a no presentar en absoluto. Pero yo tengo esta respuesta. Benjamin Franklin dijo, En este mundo, nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos. Pasemos a otra pregunta. ¿Qué sucede si recibe un aviso del IRS? Bien, si recibe una carta del IRS, no la ignore jamás. Ábrala, léala, pregunte. Llame a su profesional de impuestos, a su preparador. Si no se siente cómodo, siga estos tres pasos. Número uno, determinar si es correcto o si está de acuerdo con cada punto. Si debe, pague el dinero adeudado en el aviso, tan pronto como sea posible. Es así de simple. Y se evitará problemas innecesarios. Segundo, si el aviso es simplemente incorrecto, entonces debe obtener ayuda para hacer su respectivo reclamo. Las personas que tenemos la licencia como enroll agent, agente matriculado, lo podemos representar. Y hay muy buenos profesionales tributarios. Porque si será inexacto, no deberá tener que pagarlo. Esto es su derecho a ser representado. Perfectamente aceptable reclamar un aviso del IRS que está incorrecto. Y finalmente, el tercer paso, es que si recibe una carta y es parcialmente correcto, lo que significa que debe parte del dinero, pero no es totalmente correcto según los hechos que respaldan la situación. Por ejemplo, las inversiones. El IRS generalmente le cobra por todo lo que aparece que ha ganado, pero usted tiene una base. Entonces, debe trabajar con un profesional de impuestos que va a poder presentar una enmienda para aceptar un pago preciso. Luego, pagar el saldo, suscribirse a un plan de pago, plazos con el IRS, pero recuerde, nunca ignore las cartas o los avisos de los impuestos del IRS. Para concluir, no olvide prestar atención a las fechas límites de impuestos para evitar cargos y problemas con el IRS. Generalmente, la fecha es en este año, el 18 de abril. Y si recibe todos los documentos de impuestos antes de presentar su declaración de impuestos, a partir de enero, por lo que no es necesario esperar hasta la fecha de vencimiento. Evite hacer extensiones. Trate de cumplir siempre. Recuerde que si hace una extensión, deberá pagar lo que debe. Las extensiones son solamente para la presentación de impuestos, pero no para el pago. Muchas gracias. No olvide suscribirse a este canal para que aprenda cada día acerca de sus impuestos. Muchas gracias. 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 Gracias.